No, no. No, no. Ah, pues la sal de este hueá. ¿Qué esperabas de un brasileño? No, no brasileño, mexicano. Ah, ¿qué esperabas de un mexicano? No, no. No, no. Pero... Es casi grave. No, no, no. Adiós, mami. Bye. 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 La verga. No entiendo esta mierda en un centro. ¿Dónde está el control de la TV? Y los de Dale, Tayo Dos de Dale Pa, 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 pa Que lo paso por los huevos, dijo Ah, bueno Cotipi, que rollo, Misha Ey, que pasa, Tania Ay, mierda, no puse el bot No Que empezamos Yo te digo en qué juego yo hubiese empezado, ¿no? Ahí dice que se picara el juego No, amigo Ahí se salió, ahí se salió Amigo, no enche ni una partida Ya me estoy arrepintiendo haber venido a este juego Lo acabo de demostrar En frente del estadio Bras Llego Olvide Sabes que Yo aquí traigo el ritmo Al hip hop soy adicto No es lo mismo ser de Saturno Que sufrir de Saturnismo Hoy yo te voy a ganar Cuando juego Sabes que yo voy veloz Así que escucha que en eso Juego con las monedas Soy el sol Nadie igual a mi peso Venga Venga Bien Pasa tu lepo Pasa tu lepo Así que juega Con todos los planetas Entra Vamos a ver si es que lo conecta Sabes que aquí soy el rapero Que siento Mercurio Sí 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 Yo soy la Sevilla, llega a la semifinal Los hotines y yo soy el que viento ya para rapear Este salte, salte, es villa del mar Demasiada presión, te llegas para tu funeral Dice salte, salte, pero yo te doy la clase Dice salte, salte y nadie me recuerda Eh, Perris Gala Perris De mi no vas a andar hablando Por si quiere venir Zilu Te dije antes que si, sordo Ey, le subieron a las sensibilidades Ey, ey, ey Le subieron a las sensibilidades Te voy a mandar un video con tus senses Pues le puse las mías a la verga Esa mierda, no se como jugabas Era un pinche ladrillo Pregúntale al frag a la verga Dos partidas jugué, unas verguizones me rimaron Porque no se podía ni mover Pero a poco no se la saben de mi memoria O sea, las principales pues Uno cien, cien cincuenta No juegas, creo Dos ciento veinte Pero, ¿a qué más toco? No jodas, ¿cómo me vas a tocar todas las putas sensibilidades, mamón? ¿A qué le tocaste, Alan? Ah, te están mirando el video, veo Le dice, toma la captura Pero también el video La verdad, sí Pero no estás tan rápida, yo creo que quisieras contarla tú Que va, se acabó de girar la pantalla y estaba hipersensible A ver, es que él juega en teléfono y yo en iPads Él tiene que deslizar Sí, por eso le dije yo Le dije yo Él que juega en iPads Y por eso son lentas Y nosotros vamos en teléfono Ya te la mandé, ya te la mandé, güey Ahí está tu senses en un video Voy a intentar a ver si pego algo con la tuya Si se puede, el sinlanche si puede, nomás Con que controle la tercera persona, pues Es que estás muy alta, güey Pero si te controla Tú confías Vengo de ganar No, pues perdí una con colar, pero Viene un squad, nomás Un squad y medio A mí me encanta el teatro Tiro tu rima Es el primer acto Ahí, pero mal No, ese es el segundo acto Pero para el tercero Te quitamos el campeonazo Ya acabó Mira, me van a tener violadas Aquí, ya está ahí Sí, Luke Ayuda El otro lado Es que esto está más sensible, tío Enemí location confirmado Check my mark No, me dio la botta Toco está con el antiguo de este Bueno, no era bot, pero Pero me metió un escopetazo, el vato ese nuevo Que trae la ropa nueva del Mr.Mustace No viene a caer, ahí es nuevo Si es posible, me voy a tirar hasta Astra No Frank Que te esta pasando Frank? Tu no eras asi Si Es que tengo Imposible tio Tírate lejos Si las arreglas Te mando el video para que las mire No me llevo nada perro Si Si No Es que Tengo esta mare en prioridad No salen los mensajes Deja quito la prioridad A ver si te llega Voy a entrar Ahora si me llevo algo No Si yo no me acuerdo de las sensibilidades que tenia encima Si Te lo manda y te lo manda ya No me acuerdo de todo Tengo las mismas que en el mobile Es que te... No mames Tengo las mismas que en el mobile Yo puedo con las mismas Es posible tio Si es el mobile El giroscopio esta mucho mas tieso que aqui Lo tengo Todo a tope Hay gente Si las del ALA Que se mueven rapido Si te pagan las mia No pues tiras con un solo deslizo a la derecha Suelto el nitro contra este nitro machi El giroscopio lo tengo a full Pero eso tambien me juegan contra porque fallo algunas balas Hay uno aqui ahora Es real eh Hay una balia Un ver Hay una balia Hay una balia Y las miras... Mis miras estan lentas Hay un giroscopio se quepa rápido Pero si lo puedes ver Como que si lo puedo ver El video del Nacho es muy breve, pero tiene teléfono ahí aparte. No, y eso dale mal cuando me puse las de Nacho y cuando me las quité, en la verga se me hacían rapidísimas las mías, altísimas. Eso me pasaba ahora, que moví un poco y flipaba. Pues con el mobile el giroscopio de allá está muy lento. Y aquí de volar me acostumbro, allá me tengo que entrar unas 3 horas así mínimo seguidas para acomodarme bien. Diga después unos requisitos perris, estoy aquí. ¿Cómo vas a ponerle la animación de disparo a 200 y pico? Tú estás loco. Y ves lo que pego, y ves lo que pego. Una de cada diez. Es el episodio piloto, mejor que no piloto. Aguante, 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 aquí tengo un puto. Si con la gruntó. Ey Juan, Reinaldo, Joksen, qué rollo, qué rollo. Espera, ahora os leo, eh, que tengo que... Estoy llorando siempre entre catorce barrotes. En tu cabeza, gire, retorne y se rote. Soy como el totes, te observo el poder por dentro. Enemy location confirmed. Enemy location confirmed. Con la trampa de los válidos. Dame hijo, nena. Make sure man. ¿Quién te constitution Kelly? Bueno, pues se la de paraís otra vez. Los buenos días son mi... No, no, no. No. Ay, pero yo pensé que era el frag al que escuché llegar. No, era yo. No, era yo. Estaba buscando dinero para este asunto. Se va a ir para allá. No, aquí voy también para allá. Pues cómo estás de plata, güey. Porque yo llevo 700, casi 800. 760. Órale, ¿cómo que la...? ¿Qué? ¿No se murió? Última. Putifrag. Aquí estoy llegando Putifrag. Mil, mil, pero mil. Ya se hace. Pide la pistola, yo pido la munición. Ay, verga. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, el mandorín está aquí un beso para... ...entrar a un tornado de Newstay. Pero va a ser el gratis. Ah, ¿el de tercera persona? Ya lo vi. Sí. Me dicen que es total lo que están diciendo. Cielo. Oeeeee. Muy bien. Y eso que soy un mujeriego. Y por qué quieren sacar de los... No, de ahora llegan en verguiza los putos. Hasta se me hace raro que no te haya llegado tu chingadera. ¿De dónde vienen? No, güey. Esas mierdas atoraron. ¿Por qué? No, ahí viene. El mío no. El mío se atoró a la verga. Desde allá de Asturias, España. No, Vales. Verga. Para pedir. Venga. Deja buscar algo de plata. Ahí no te sobra nada. ¿A quién pido, Nets? Ahí, ahí, ahí. Que yo estoy... Acilu, Acilu. Que yo he murido primero. Ahí yo estoy con la sensibilidad de ese tío. Pide la munición. Thank you. Me faltan... 100. Pues si te di 400. Pero gasté 1000 en la esta. Nomás gasté 1000. Cuidado. Que dicen Chepi. Hola, Chepi. Que he ganado. No vas a entender los trucos de este mago. Sin eso. Te arrepiento. Cuando ves lo que hago. Rapear como Jey sería tu logro. Desbloqueado. Si quieres intenta ver como fluyo. Que soy una tormenta de murmullos. Date cuenta que yo te destruyo. Soy una la Delta, pero Delta, menos Delta. What is it? Creo que ya está bien. Te voy olvidado y reste querido termin games. Te voy olvidado y no quería terminar... Pero, es que tú pese tu tu marca allá Milliferia. La pediste a Caira. Eh.? Noes sencela. Le wokkin se... Te bugeo que. Sí no. Le pide uno de ti. Sí. Recuérdalo dice la Adriana. Jajaja Ya tengo la p... Ya la p... Ya la p... Es que traigo plata ya Ahí el día fue a la noche pero... No había nadie Pensé que estaban los cabes que ahí no había ninguno ... Eh... Uy, si mi marca aparece hasta la quinta a ver... No, la mía hace que yo lo miro en el mapa Mira el mapa, esta todo al lado ahí atrás Estable ahí como catascada en algo Bluería, bluería Menos la gente, ¿qué pasa, Juanito, perro? ¿Dónde tienes gente? Aquí tengo buggy, ¿eh? Paro Aquí tiene otro aire ¡Oscura! ¡Cierra la madre! ¡Cierra los hombres! ¡Aaah! 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 ¡Dónde! ¡Cóntate! 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 Tengo que ir a 3, que va a faltar más de 3, un erroroso. No, porque... ...es malditos. Pues se supone que les tengo que ganar, ¿no? Es verga sombra azul. No, no, no. Conmigo, no. Me ganaron. Es que me metí un wall, tengo una wall nueva. Me tiene sepetata. No, el que me chingó a mí me agarró en el techo. Hombre, esto fue banana de esa puta montaña. Uy, la cámara. Tengo coche de zanahorio. Lo que quería pasar. Tire una caja, si no me salió nada. Empieza a apagar. Yo también tiré. No, le voy a tiré con 95. Yo también tiré 10 tiros a la ruleta, creo que tiré. Me equivoqué, quería pillar una caja. Y puras fichas de mierda te dan. Sí, sí, sí me salió algo, pero no me gustan a mí. Yo quiero gabardinas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me queda atrás del humo, güey. Y aquí está atrás del humo, güey. Este era el pa pinga que nos mataron ahí atrás. Nos mataron a la alam. Se va. Ya lo bueno se tiene nada. Por este cerdo. El alam se vino a correr antes de dar la granada. Como es que tumbé uno y me está disponiendo el otro detrás del humo. Me había matado yo. Y por ahora me regreso. Ya que quedas. Es una culebrita. Yo juraría que me tiraron de allí antes pero no estoy seguro. Míralo. Ahí está. Ay con la canota. Ay con mi llama. Hice gran cosa pero hice lo fundamental. No puedo hacerlo ni cambiarlo. Sin embargo. Muchos caminan por el camino. Y pocos se hacen cargo. Por lo que siento que es un camino largo. Como un final un dulce y un trayecto muy amargo. Y sin embargo. Juan Carlos. Algo que los algoritmos no pueden notarlo. ¡Suscríbete de alaños! ¡Suscríbete de alaños! ¡Aplausos! ¡Fuera! Soy Survivor, no sé qué, la verdad, el compartir en la comisión, etc. No lo entendí. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Estoy bien? Juanito, ¿tú qué tal, guacho? Mejores amigos. Dos cajitas, dígitos. ¿Qué mierda metieron aquí? Mejores amigos. Mejores amigos. Mejores amigos. ¿Qué mierda? Ven aquí un ratito a dar por culo. Qué raro, Juanito. Qué raro. Estuve jugando al Dead por la mañana, tío, en Twitch. De hecho, igual después le doy un poco en la noche en Twitch también. Ah, qué asco el juego, tío. Ah, me volvieron. Estuve jugando de killer. Y me, 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 me. Ahí estuvo más o menos. Bueno, algunos killer soy malísimo, pero bueno. Miren, te ganas, siempre ganas. Tresi. Siempre suelen ganar porque yo soy como Ceci. Última. Ceci siempre gana. Impecil, te grabó ahora... Te emanarás, quién te llamará mañana. Solo mamá para despertarte de tu casa. Hombre, me ha hecho un traje de volar a las partidas, pero ahora lo más voy a entrar. ¿Y qué? Entraste y saliste de volar. Yo. Llevan varias partidas que no salen, se desconectaban. No, te arreglaron eso, güey. Y eso me tiró a un nuevo por ahí. Y salgo en vergüenza. Un par de mapillas, creo. Pero que son muy similares. Pero sigue más o menos como siempre, tío. Yo no estoy presumiendo la gorrita esa que me dieron con mis putas 40 medallas. ¿Cuánto traje blanco no lo tienes? ¿Cuál? No. No. Te voy a poner que te gusta, perraga. Enche obriatore, amigo. ¿Cómo es, cuando lo mata? ¿Qué dice? Rekin, descans, en paz. Rekin, descans, en paz. Pues dice lo mismo, en verdad. Rekin y descans, en paz es lo mismo. Si vos sos dios, hoy es un deicidio. No va a entenderlo nunca. Mejor buscarlo en el diccionario, a ver a donde tu mente apunta. Mantando tu angustia. Para hacer todas las misiones secundarias y recolectar los fotogramas de las paredes. Oye, Frank, ¿cómo te va el ping ahora, güey? Después de la actualización. A mí me lo subieron, ¿eh? No, pues igual. Pero, ¿cómo te iba antes? A mí antes me iba a 130, 140 y ahora me va a 160. A mí 120 y ahora me va a 80. Pues a mí me ha ido a 50. Pero yo pensaba que ya no me iba a meter a Sudamérica. Pero sí me había metido unas, ¿qué? ¿3 partidas? Nada más. Las últimas dos que intentamos entrar fueron Sudamérica. Sí, dos de tres. ¿Qué arma mejora este? La ACA le puse el mensaje de eliminación. ¿Y no tiene sniper? Sí, iba a mejorar más, pero dije yo, nada, va a dar mucho cantazo si le mejoro las armas a la cuenta del beguetita. Lea. ¿Sniper? ¿Quién tiene sniper? No, yo en esta cuenta no. En esta cuenta no, en la otra, en la que no uso, sí. En la que no uso tengo la DSLR esa, pero no. Regálame esa. Tiene tres McLaren, tiene el traje de Assassin, tiene cosas esa cuenta. ¡Mam! 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 No sé cómo explicarlo, le tengo cariño! Son las dos que no uso en los dos bichos, son las dos con las que empecé. Pero a esta no le tienes cariño, le tienes odio al juego este. Es un puto juego de mierda. Pero yo voy a 50, antes iba a 80, 90, pero no te puedo decir eso porque en mí me pongo atención. Yo sí, güey, yo iba a 120, normal, ahora voy a 80. Ahora la única excusa es que los audífonos que traen y ley, y vienen, 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 verga, joder, escucho altísimo al punto del Alan, tengo que ponerlo al 5, bueno, me lleve al Mou este de mierda, pero vino otro con Vector, hay otro allí, ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Nos bajaron! no quiero tener a esta puta al lado soy el arco milenario al lado lo cierro voy a calado el no escala por donde yo escalo eh, tengo una pala y yo a la puta no tengo ni ganas no tengo ni pala, vuelvo a casa andando pero igualmente como cuño lo hago el poco como una esposa lo sabe ahí, tu te pasa y te viene de nuevo le dije ya no, yo no tengo mi nombre ya te dije cotiza este pide el carro pide el pide el pide la verga no se y eso fue en viernes fue muy fungurso no me gusta tanto fungurso porque en la ultima zona le digo eh ande va ya y va esta 20 se llama joker porque quiere reemplazar al kaiser con mi kaiser pero no paso naipe ya ves eres un medio va a hacer su trabajo no me ha venido a descubrirme este es probable que te rompe y juega con el jurado al street poker no necesito ni juiciar porque estoy dando el juicio final a ver si no se enoja mi esposa la verga silenciolas lo puse no molesta y vine con el vaso judicial un nombre yo ayer que le dijiste al mono y yo le dije yo le dije yo pensé que como si pensó no la escuchaste cuando respingó si te escuché Por eso me reí. Dijo, pensé que me hiciste a mí y tú no hiciste nada más de reírse. Y dijo ella, después recordé que no te da los huevos. ¿Qué pasa, Franks? Aquí todo es de mole. Me andan buscando. A mí, y eso que juegue con el Vegetta, siguen acusándome de que le robé la cuenta. Ah, bueno, está bien. Y la última vez que había jugado a New Stint, había jugado con él, con su cuenta. La gente, qué imbécil es. No, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una... Se te cortó, ¿eh? Tú ya no tienes nada. Creo que lo que tienes es que recoger a tu esposa porque te acaba de meter un puñalón. ¿Recuerdas una vez que estabas en stream que invitamos a Vegetta y le mandaste un mensaje por el grupo? Sí. Que dijo que no era él. Sí. Y estamos en stream. Pero él dijo que se lo había dejado al otro para rankeársela. No, no. Es el hacker que te dijo. No, no, no. Que se lo había dejado él a ese, me dijo. Pero... Espera. No, no. No, no. El otro día que estaba dejando sonar. Pues vente para acá. A ver, que había quitado el sonido, tío. Eh, fue pudo mía. Le hubiera sacado mejor la escopeta y lo mato desde el primer tiro que le pegué con las tres de la que le di. ¿Dónde muriste? Ahí hubo un ancho. No se había movido. Me presento, soy el ancho. El aura se va a mantener intacta. El ejército de barda, color esmeralda, tu mierda es muy nefanda. Puto no me representa, quedas sobre el suelo con toda la luz sangrienta. Ah, mi mierda en vuelta, mi mierda, soy detrás de las tinieblas. Acabienzo la materia porque soy un homicidio. No puedo bajar de cuartería con arquería. Mejor no te rías. No puedo bajar de cuartería con miedo... No puedo bajar de cuartería con mi sync y mi mierda. Ah, ¿Quieres ver esto en mi vida? ¡Esto es florecer de la propia querida! A mi se me actualizó el software y creo que ya no me falla el táctil. Creo, en el momento estas dos partidas no me fallo, menos mal tío. En una tío me voy a dormir que me va a explotar la ca- Descansa Perry. A ver como te dan el whatsapp para cotillar un rato por ahí perro, que no encuentro sitio para cotillar contigo. No sé cómo aparecí, pero no te parecí a mí, aunque querí. Igual te vestí feliz. Quieres lo que tengo yo, nunca lo podrás conseguir. Y yo no quiero lo tuyo, eso no me importa a mí. Nunca te envidiaría ni te miraría para competir. Eres el payaso de IT, porque le tratas de dar miedo a un menor. Y tu miedo mayor es ser un hazme reír. Pero me río, te digo jaja. No como Joker ni como Nelson, sino como Mandela. Libero a mi raza, te doy ventaja. Es que hay mirada, el 4 si queréis. Me he tentado la ruleta para que del arma, pero no, al final no me animé. Son una estafa muy grande, tío. A mí me dio todo fichas de mierda. Ya no es que no te dé el arma, es que no te dan nada, fichas. La del arma con mejorada, la de la ruleta de las armas. Ah. Es que este juego es inútil meterle dinero, tío. Pienso que ya viene febrero, y como muy tarde en un mes, ya sale el Warzone. Es que no me va a dar para mejorarla, tío. Pues no. Pero la Matachanchos es como una SMG, ¿no? No, te la cuenta como con la mejora de la R. Bueno, no sé. No sé, yo sé que aquí en el juego te cuenta la de SMG. Para mejorarle, para ponerle más balas. Pero después la otra, no sé. SMG y escopeta son la... ¿Viene coche? No, coche. Sí, sí, sí. Pasó por todo el medio. No, que le traigo delay. Yo le tiré, pero... Ay, se clavó contra una roca ahí. No, no, si es uno. Está todo cagado. Amigo, como que le subieron a la animación, ¿no? Sí, le subieron a la animación, ¿no? ¡Ah! Me atropelló. ¡No, no! ¡No lo mató la bomba de milagro! Explotó la bomba a un metro del coche donde se había parado. Tío, no jodas. No, amigo. Vaya paranoia la animación. Cómo vota la mira ahora, tío. Estaba parado ahí donde mi caja, pero no sé qué es uno solo. Y ahí se va. ¡Ah! ¡Está yendo, está yendo, está yendo! ¡No te cagas! ¡Ya te puse! ¡Uh! ¡Ya te puse! ¡Ya te puse la verdad! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué andan buscando hoy? ¡Taca o qué? No puede que no miran al... ¡Dicona! ¡Dale, Silu! He tocado. ¡No! ¡Ya la mataron! ¡Por no sabiendo los nombres! ¡Está adentro, eh! ¡Vanta! ¡El coche ya tenía rato que dio la vuelta! ¡Ya me he fallado para no sé dónde! ¡Que me mata una bomba ahora! ¡Que no te extraño! ¡Que me mata una bomba, la piedra! ¡No, no, no! ¡Tenía buen pick! ¡Por cada célula tú pudo de una! ¡Uy! ¡Ahí va la bomba ahora! A disparar, viste que no pude dispararnos, luego, luego. Estaba yo apretando y no disparaba. Y yo le pegué como tres balas, más o menos. Y luego yo lo tenía enfrente, enfrente. Le estaba, estaba matándose. Y yo estaba yo apretando y no puse. Yo vi que Chégole fuiste a apuntar, te dio una bala y te tumbó. Pero mira la ventaja ahora de este juego. Uh, 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 lala, uh, lala, uh, lala. La ventaja sería que puedes tirar las corrientes. Tirarlas corrientes. Porque las tiras así parado, o tirado, o eso, te dejas mojarte. Y entonces ya la pones para arriba. Ahora la ventaja es que no venga nadie. Bueno. Ya viene zona, ¿no? Ya, a veces a la noche. No, no, no. Yo me compro que ese me haya matado a ese vato malo. Y a tanta gente que, que bajo el coche me hubiera matado. El más malo de todos. No, no, no. Esos movimientos. Le movieron a las AR. Ya no puedes estar disparando con el AK a ciertas distancias. Porque brinca bota mucho Lo que acabo de ver tío WM Ahorita que la llegues a usar también bota mucho Para los que eran snipers Bota muchísimo para arriba Pero no se donde leí Que no, que es una animación Que hace el movimiento pero que en realidad No está botando así pero No se, a mi me han paranoio mucho tío Dile que dije Que dije yo que están bien pendejos Ahí lo pusieron con un grupo Ahorita acaba de subir un pendejo Que Ahora con la animación puedes dar Full autos a 400 metros también pendejos Si se pueden pegar Pero no todos Esta madre no es laser a la verga La pica y balas en el Newstay Brinca mucho hacia los lados De cualquier arma Si le llegas a pegar Una o dos retargas si te avientas a uno Pero si no está cover Si está cover, no te pegas Pero ya las AR, ya cada arma tiene su función Las DMR están buenas ahorita Están muy Están muy estables Si pues la pesa que Aquí se pega La micro Está muy rota ahorita de cerca De frente a frente Y del equipo también De unos 20 o 30 metros también se pega Mira aquí están, aquí están A la derecha derecha Ahí tienes al Cebolla Ahí tienes al Cebolla Mira ese tan Del otro tan Que? Se pone a rematar la caja al petejo Acá 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 Eh, iban a recoger a Silu Ey, cuando lograron a Silu La zona Me pegaron balas y... Me pegaron balas y... Me pegaron balas y... Me pegaron balas y... Ay, 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 ay Ay, estoy lleno Ay, la zona, la zona, la zona, me baja Me baja Ay, pega fuerte esta cigadera No lo controla No lo veo eh, vi el coche Adelante aparcado pero... Vámonos Vámonos Aquí hay un otro coche Ah, no tiene batería esta mierda Está entre el humo, acá conmigo mira Vámonos Vámonos Ya, toda nueva bala Vámonos Listo? Tía, yo no sé si... Si es que las sensibilidades no son... Como antes o... Que show tío, no sé disparar ahora Es que... Ya, digo, las AR Ya no... Toda mierda eh, loco Pero ya... O sea... Ya cada... Arma tiene su especialidad Si las DM recién de lejos, de lejos La AK es de cerca... Creo que 30 metros, más o menos Movida turbia Si le quieres pegar de aquí a 100 metros, 90 Ahí es donde... Vas a batallar pegarle... Como con mira por 6, por ejemplo Ahí ya le pega con la mira de punto a la BR Y con la AKM ¡Oh, no creo! ¡Ah! 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 Deja, voy a... Para agarrarlo de los dos lados Ahí, dentro del humo eh ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, este condejo! ¡Me vino! ¡Ay, qué peso! Pero tienes gracioso eh Tranqui, tranqui Me trajo a morir Morir sería que hubiera cruzado el puente No vi en la piedra de allí eh Uh, y hay otro más Me pegué dos balas al de la roca ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y este! Nos va a reclutar este Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque escuchó el coche! ¡Porque iba a revivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡No! 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 Y luego a quien dejan de ir ¡No! ¡Ey! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé jugar ahora con este Con esta movida ¿Cómo se ha que pincharme? Yo te la vuelvo a agarrar oh y no hombre nos mató un pendejo con una bucea a 50 metros nunca vi a ese tipo que sabe que hacía ahí tío estaba tirado en el arbolito y tenía compañero aparte y 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 de hecho por eso te dejo el botón pegado y 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 hay gente que llevó armas del 7 y del 5 puede que no han caído el 4 me quiere llevar el tres y todo a mongo pero pues vamonos a la gara ese vete ya mira el 8 y una SKS donde mataron a la perrita de aquí ¿Qué? ¡Solute aquí! ¿Qué perrita de aquí? Necesito apuras... Largo. Qué gordo me caí cuando estás en la casa arriba. Salute aquí. ¡Solute! ¡Solute aquí! ¡Solute! 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 ¿Están viniendo? ¿Tierretera? No, se están yendo. Vienen de su lado porque acá... Acabéis y el... Era full equipo, creo, eh. Fueron allá. La casa azul. Vete a la verga Me disparan de lejos Voy a subir al techo Son más de uno Noqueo uno Buena Ay que guarro Que ni se asoman nunca tío Que putos camperos que son No Vamos a estar arriba Campeando Creo que con el de la caos hoy No lo he dicho No lo he adelantado No lo he adelantado ¿Cuál? Me la quitaron a la verga Pero traigo 600 No, ya lo puedo ir Va a salir de allá ¿Por qué sale de allá de donde está la gente? No lo he adelantado No lo he adelantado No lo he adelantado Allá va a la izquierda Deja que se vaya No lo he adelantado No lo he adelantado No, no le voy a revivir aquí. Ah, ya. Check my mark. ¿En serio? Ah, ya te... ya. No pasa nada, Jilu. Trae a tu cajita. Sí, va a ti. Ta-ta-ta-ta-ta. No, no hay que esperar, Lola. Él tiene coche ahí, ¿no? Él tiene un coche. No tengo licencia de conducir. Aquí hay uno a la izquierda. Atrae esta. Me parmiqué. No, perros, hay uno aquí, mamón. Sí, gente, gente, sí, gente. Ah, no es vos, creo, ¿eh? La mierda. Ah, ya, ya. ¿Fue ese? Sí. Allá arriba tienes bastante luz. Ah, pues ahí tienes el tuyo también. Oh, mi caja aquí. Loot, por aquí. Despacito. se guarró ni disparó, ni se movió ni nada, como me pongo a cruzar de una casa para la otra, perdón, ahí se levanta la ventana que coraje me da eso, tío creo que vi a uno ahí tumbado si, no me cargó algo mira lo atrás, atrás no, pero ya está tenía mal tenía mal tenía malas sensibilidades tío, no, no la animación esa se nota pero tampoco tanto me había rayado, tío ¿dónde están, perro? ya te vi, ya te vi, ya te vi está la piedra ahí ahora uy, pero hay otro más en derecha espérame, papito espérame, espérame, espérame hay otro en la piedra de allá necesito una mira el de la derecha, bueno ¿se suicidó o qué? el de la izquierda tumbado también ya eso es todo, mestita cuando vas de macho que pena que sepa que te gusta ponerte tacones ahí al punto azul la verde no hay gente ahí en un principio no veo nada pero que sabes cómo va esto ese güey no me lo han dado el de la izquierda te lo dieron rápido se rindió el güey la de la derecha ya lo maté pero el de la izquierda no el que maté yo ahí, volvieron a matar a la mujer de José no, José la mujer la pone en cuatro todo el servidor ¿qué rollo? aquí hay un disparito, eh ¿qué? ¿pa' donde papito? yo, yo creí que querías tomarte un café aquí no, me quedo poniendo el medio es que si no vamos caminando no, vamos a llegar a llegar mira, pues si podemos cambiar ese lo cambiamos no, pues hay gente detrás No había Ay verga, esa trasera también la latil Mr. Luffy Caga el palo Darle el retardo de la bala, tío Ese era real, eh, porque estaba recogiendo algún drone Toda lindo, verga ¿Ves que coche? ¿Ves que coche? ¿Pero tenemos carro? Voy, voy, voy ¿Qué hay esos drops? Me estaba abriendo Creí que iban a cerrar por aquí ¿Y esos drops trintanos? Le meto un tiro con el rifle y le pego con el AK ¿Dónde? 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 Metieron los de... Ahí detrás de esos contenedores Ahí está el grande también Ya lo tomé, ya lo tomé Me lleva crítico No mames, me lleva crítico el del... El del azul ¿Dónde vas? Cuidado que fue piña ahí, eh ¿Cómo que no? El del azul, el del azul Aquí ¿Oóóóóóóóóóóóóóóóóóo Tío le tiré piña Nadie se pasa con mi perra Mujer de nacho Ya ¿Esa luna? Ahí va cayendo uno en 2.85 Saludos, saludos, saludos 2.85 Sí, está yo uno Por ahí Eso da mucho coraje Tenía que poner el que más vida tenga No el que más nivel tiene Hay uno ahí arriba Hay uno ahí arriba Hay uno ahí arriba Ay, lo perdí Por tardarme en recargar Me cayó uno acá arriba Me desapareció, ¿no? Ese, pues, ese cayó Pero yo se iba reviviendo Me cayendo un carro Mani, ya teníais Tengo que agarrar carros, tío Un juego de disparos, mamón No, hombre, Frank Cómo me lo robaste ¿Cuántos quedan todavía con esas pinches circulices? No, si son ratas ¿Dónde fue a coger al compa? Aquí, tío Una rueda pinchada Por acá Es que... Uuuh, amigo No sé ni cómo lo noqué Esto vota más Que su prima Por eso esperaba Con la caída empapada Que llegaras con ropa Ey, ey, ey Deja de cantarme, Alan Que se me pone erecto Deja de cantar Sabes que me encantan Esas cosas Que no importa Es que me encantan Allá, en la Potter Ahí es donde noqué Yo a un Eso se refetea de mierda Y estoy pegando con otro Pues quedaba otro ahí Por ahí, Nayo Que lo vi Me darán copy Pensarán que es Bad Bunny El que canta Mira, menos malo Que me pide daño Mira lo más Pues te daño auditivo, perro Te sentí dos puntos ¿No es? Y le daño Ah, ok Ah, ok 22 Barra de la Miguel Díaz El barra El Bitcoin El Cristian Inventario Solicito Un asilo Cuidado con el asilo Que tiene pirula Que tiene pirula Cuando menos Te lo superas Con laga Y anda el malo Con laga Te ha hecho la garganta Te ha hecho la garganta ¿Qué es la garganta? Bueno, yo voy a hacer la garganta Si le vamos a dar a la garganta Cuando más ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los chalecos de Inea? ¿Los verdes? No sé, serán. El Nacho come pirulas Si alones come bien bien duras Madre que si las chalecos de Inea son los verdes. ¿Los qué? ¿Para qué te pones así ni sabes? No, es que no te entendí que me dijiste. Nada, nada, nada. No, te entendí Guinea. Te entendí Guinea, güey. Ecuatorial. Lo que me preguntaste, que si canto chilo o si canto chilo, güey. Por eso esperan. Por eso esperan. Por eso esperan. Por eso esperan. Oye, Frank. Si le muevo la de... Por ejemplo, es que le pico las inclinaciones y como tengo las encensas muy altas, se me va la pinche mira. Por eso es porque esperaste que llegara con la carita empapada de mecos. Ya. Ah, ya. Si sabes lo que son esos, perro. Ah, los que te encanta comer. Ahí fueron generaciones mías que te tragaste, perro. ¿A poco hay un lugar que se llama Messi? Ah, no. Mad se llama. Qué raro. Ahí había misión de personaje la temporada pasada. Oye, Nachi, también te hice las 15 misiones de personaje, loco. A ver. Eso es todo, guachic. Si me gusta, perro. Y... Y ni un wawis nada me da. Pero gracias, perry. Igual de este. No, 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 un wawis, quiero. No te pilla ni el paso esta temporada. Pero este me... Cansado, tío. Y viene bastante gente, eh. Ay, no, es Miguel. Van a caer arriba del techo. Lejareis la caída, dime que lejareis la caída. No. Ahí ganó el arma. Daniel. La Zilu. No sabe qué hacer para que la ponga a cuatro, eh. Te jodas, Zilu. Lo voy a ir la botana y agarro en escopete el cobro. Lo acabo sin escopetar. Qué rico, ahí voy yo, a ver si me agarrame. Ojalá. Me bloqueo dentro, puta madre. Estaba allí ese perro. ¡Ah! Ah, lo mataron, ni me di cuenta. Joda, porf... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí? ¡Mam, mam! ¡Pero! ¡Esas rigas no traigo ni un casco ni ni nada! Ah, cabrona Agarraste las balas Pues llevaba unas carenes sin balas No tengo curas No tengo nada Soy tu primero, Zilu Aguas, enfrente, enfrente Sí, lo veo ahí en el muro, el perro Aguas, quítate ahí ¿Por qué tiras el arma, inútil? No sé Hijo de su La campeada de seguridad se pegaron a estos muchachos Los cerdo, tío Mira que salí por esa puerta de atrás antes y no me disparo Es que no, todos nos disparan a nosotros Parece que esto, qué chau es Dispara el que está streameando, qué chau No hay un poco de miedo Voy por otra lado, eh Escuchan, a qué horas se acercaron ahí Y se supone que Bueno, es un poco de miedo de mierda Es que en el mobile se escucha a kilómetros Ya me hubiera dado cuenta que estaban ahí en la casa Te digo, es un juego de mierda y no me hacéis caso Entre que los aviones Y entre que todo el show Que te mata José 015 ¿Qué te puedes esperar tú? Voliendo verga, güey Todo el puto audio Jódete por cantar tan mal, perro Pero el audio no lo de el perro Oye, ¿por qué siempre que caigo me dispara a mí un puñetero gol, tío? No, el de atrás me dispara a mí Los dos de delante me dispararon a mí No, 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 no Y el de atrás Si yo salí por detrás y nunca me disparo Y estuve adelante ahí con el otro Y de repente me giro y pum Me mata ese troll Pero sí Puede haberme matado media hora antes Tienen la capacidad de secarte ¿Qué te descuenta? ¡Ay, no, Miguel! ¡Me va a quedar! Otra vez el José, guaché A José el que le gustan las de 15, dice ¡Ay, Dios mío! A ver Tengo que arrastrar el arma así Y poner aquí ¡Ándale! Despacito, ¿eh? Que es para favor de mugrosos lentos aquí No, hombre, no Aquí arrastro el arma Para cambiarla de lugar a la de abajo Y se tira Como que la Como se le estira Usted va a tirarme para Para afuera A ver A ver A ver Y mando mensaje A ver ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué la Hombre se me fue el audio bien culero wey, la VR no utilizaba nada, desconectado, desconectado. No me quede con ganas de matar a ese puto host amigo. No se, yo mate a dos pendejos pero me los revivieron. Quiero mi venganza amigo, quiero mi venganza. Mira, hay un Charmander escondido. Estaba por arriba a campearme a mi. Estaba acantado y el de aquí no se donde mierda se metió tío. ¡Vamos! ¿Es tu novia? ¡Maldita! 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 No voy a porque. Aquí me llegaron. Tengo otro disparándome de lejos. Ay, yo tengo para revivir a Silu. Pues revive la papi. Subete al coche papito. ¿Qué hablan cuando te pones mujer de Neitz? Así como el mujer de Jose. No hombre a la verga. Cómo se me fue. Va, Fran, va contigo. Le cayó ahí la novia. No sé si te vayan a dejar caer. No sé si te vayan a dejar caer. No sé si. Ah, y ahora otro por el otro lado. ¿Qué rollo tío? Todos a mí. Otro chale con hacho. Necesito ayuda. ¡Vamos! Aquí estamos. Aquí estamos. Lo bueno que en estas casas si tienes un Silupero. Saca alfa. Tienes un pirulón. Yeah! Hay ahí unos. Mirad, los barros. Ahí van los del edificio adelante. Pero espera que estos están viniendo aquí eh. ¿Dónde? No! No, 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 no! No vi donde salió ese perro de derecha tío. Donde el árbol hay dos. Están todos en la negativa de ahí delante. Joder, con estos sudamericanos de mierda loco, como me está en gordo neta, que campean un vacizo. Yo no me hago responsable de los comentarios racistas que he vertido aquí. Yo tengo rabia a esta gente, aunque hay gente ahí escuchando, no me importa. ¿Traías pistola tú, Nacho? Sí. Aquí. Mira esa calidad de jugador que está noqueado. O sea. Ay. ¿Qué? El que está quedando muy parado y está el mendigo argentino en Arizona, allá al fondo. No puedes, faltan dos segundos ahí está, Nacho. Dale, dale, dale. Mira ese bombón. Míralo, míralo. Espérate, me viene uno. Míralo. Al izquierdo. Y uno detrás estáis. ¿Qué pedo? No pedo. Quítala y vuélvela a poner la mano. Bueno, nosotros vamos a piden zona, güey. Tienes una moto para irte. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Pues porque soy negro, que a mí siempre me piden fuera de zona. ¿O es porque soy un mendigo sudamericano en Arizona, como dice el otro? No, es que te matan los más mancos. Mira. Mira cómo quita esto. No, la mierda. La mierda. Agarra la moto y vete a la verga entonces. ¿Cuál moto? Si... No, no me deja ni caer esto. Está por atrás. Me morí ya. Pues para que te bajes y caes. Venga. No, no, no me deja ni caer esto. Eso espera, mancola. Con la carita empapada que llegue... ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, no! ¡Qué estrés esta partida, en serio! ¡Pero a mí! Se escucha mejor el juego muteado. Este juego... Se escucha mejor cuando lo enciendes. Se escucha mejor cuando lo enciendes. Se te mató el Alan. Ahora 10 años sin caer. ¡Canta la canción, Alan! Por eso esperaba con la carita empapada en quien llegara... ¿Qué haces si he escuchado esa canción que debo de tener como 15 años, perro? La acaba de escuchar, por eso se acuerda de la canción. La traigo puesta ahorita. ¡Espérame, espérame! ¡Ven, ven, ven! No nos sonaba desde el 2007, por lo menos. Nuestros perros están acá abajo, ahorita el coche. ¡Eh! ¿Ya se me fueron? ¡Dale, dale! ¡A tu pared! No sé si tengas gente, si lo voy atrás a la madre. ¡Me atoré! ¿Eres el mono? ¡Pájate! Me voy a traigo. ¿Estás acá o me voy? Sí, sí, vete, vete, vete. ¡Tengo una escopeta! ¡Ah, va, 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 va! ¡Y vienen! ¡Ven aquí, estendido! ¡Y vienen, aquí vienen, por donde estoy yo! ¡Uh! ¡Ah, piquete, madre! Y lo mata la zona. ¡Ay, piquete, madre! ¡Salte, Silu! ¡Salte, Silu! Ya acá te curó lo que más pueda. ¡Corre, corre, Silu! Ahí va por la calle. Ese perro no se ve, yo creo que lo tumbó la zona. No digo, si es de América, si es de Salvador, ahí no me ha ido, pero... ¡Ah, todos los mató la zona, güey! ¡Acá tengo dos yo, güey! ¡En esa mierda! Bueno, supongo yo que son dos. ¡Está tumbado con el hili! ¡Qué casco da, tío! ¡Está tocadísimo, güey! ¡Tilu, tírale! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ay, vete! Yo creo que llevabas a la Silu contigo. ¡No! ¡Qué onda, perrío! ¡Quieta! ¿Vas a querer tus clases? Eh... ¿Mis clases de qué, perrío? ¡Pues sudamericano otra vez! ¡Oh, qué rabia le tengo a esa gente! ¡Pero qué coraje, tío! ¡Dónde se va a ir a tumbar igual! ¡Ay, no! ¡Te estáis bajando con un MP! ¡Mira la calidad inútil que es! ¡Dónde, mergas, está! ¡Pero no lo miro! ¡Pero no lo miro! ¡Pero no lo miro! ¡Pero no lo miro! ¡Pero ahí arriba en el cielo! ¡Pero ya sé que es por arriba, pero no! ¡Pero no lo miro! ¡Pero que no lo miro! ¡Pero ya no! ¡Pero no lo miro! ¡Pero ya no! ¡Pero! ¡Ahora no! ¡Oh, duro ya! No, 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 no. Todos juegan igual, así, atrás, escondidos allá, no sé, viendo no sé qué show. Están las misiones también. Estamos jugando Sanhot y no... No sé, Sanhot a quinta. Sanhot me apetecía a mí ahora. No sé, Sanhot a quinta. Métete a controles y le das hasta abajo y luego buscas unos que dicen controles y arrastre y los desactivas. Controles en controles. Controles en controles. No, no lo veo. Bueno, has de tener otro idioma. ¿Qué español tienes? No, en español lo tengo. No, pero es español mexicano. A ver. Es español y el otro es castellano. El otro es castellano. El controles de arrastre. Allá arriba de entrar al apuntado, pues. Ayuda al apuntado. Ahí está, hombre. Ahí está, hombre. En controles. No, está. Controles en castellano, Simón. Desactivalos. Todo, eh... Todo, todo. Tú no preguntes. ¿Qué tal, amigo? Soy de Italia y vos de dónde eres? Eso, Patito. Eso es lo que yo pedía. Yo soy de Somalia. Aspiró a vivir en Bolivia. ¿Qué? ¿Qué rollo está pasando en Perú? Que hay ahí una movida heavy. Esos están aquí porque... Se desmovían porque tenía el giroscopio. ¿Así? No, ¿qué giroscopio? Es que tengo la facilidad muy alta sin cámara. Por eso. Por eso. Por eso. Léelo lo que dices ahí. ¿Qué dicen? Ya, Patito. No. ¿Qué giroscopio? Es que tengo la facilidad muy alta sin cámara. Ya, Patito. Si eres una rata que se arrastra... Ya. No. Dice... Rotación de la cámara al arrastre. Pues que cuando le tocas... Tú como juegas a cuatro dedos lo dejas pulsado. Por eso. Eso, Patito. Gracias. Por eso ya ni piqueaba mejor en la verga. Porque la mira me la mandaba a la verga. Así les... Eso les funciona a todos, quitar eso. De hecho, si tienes cara de ser de Bolivia, no ocupas decirlo. Amigo, tu gracia se fue, igual que se fue ella, hijo de la gran chingada. Eh? Si... Si de eso vivieras, tendrías de hambre, perro. No, yo ahorita... Eh? Eh? Están, voy a ver qué hago. Yo ya voy por esos perros. ¿Dónde? Pues al otro lado. De la calle. No, aquí tengo uno en esta. Segundo piso conmigo. Apuntase a mi edificio. Espérate. Pues rebarma todavía. Un hombre. Sí, si lo mataron. Vente a la verga, tocadísimo. Lo deja el perro. Ya no te puedo curar. Están aquí el perrito. Ahí viene uno, cruzando. Ya, Gencho. Ya está tocadísimo. Localización del enemigo confirmada. No aguanto que son cuatro que se encuentran Localización de enemigos confirmada Mendigo sudacana No es porque no estoy solo No es porque estamos en el... En este enaxi, no? Perdón, cae en serio Recarga, perra Cualquier cosa tenés que torben... Si, bravo La verdad es que si Pa que te voy a decir que no, si, si Aquí viene cayendo La cal izquierda, Frank No traigo nada, ni chaleco, ni casco Pero vamos allá No, blanco, que... No, no, cayó por aquí en una de esas tres tiene que estar Mataj ¡Ay! ¡Aaay! Mira que me curo Aquí arriba conmigo Mira que me curo O quemé a este Ése no es Creo no se murió el perro, se quemó ¿Qué haces ahí, mendigo botaco? Voy a ayudar a la lancha todavía con el tercer piso ¿Lo tienes todavía ahí? Creo que sí Pero me va a matar cuando haga la animación de salir al balcón Ahí voy No sé qué hizo Está en el otro igual Yo le tiré fuego aquí, lo quemé, pero no sé si se fue para el otro y escuché pasos A lo mejor se tiró Se tiró y agarró el tren Le da una puta, vale, y me tumba y me dio un chaleco, tío, qué rollo Tírale, 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 tírale a alguien, el otro No, 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 no lo viro Ni por... Ni por... ¿Qué dice Jorge? Que quiere regresar con... No lo acaso, mamá. No llego. Encontré una vengana de ellos. Quédeme. Está cayendo uno allí. Ahí cayó el perro. Ay, Dios. Y el otro me había reventado el jaleco y va el décil de allí y me revienta el casco remontando. Casi me quedo solo. Te entiendo, Jorge. A mí también me pasa, weche. Oye, ¿este qué trae? Trae las encidilidades bien bajitas, el cuerco. De verdad me las pegó todas. Es el mismo que me mató a mí. Arriba, arriba. Arriba, por las escaleras del fondo. Puta ya. Déjame mi loot. Ya te lo tiraste, wea. ¿Qué? Pues el vato, porque traía... No sé, a ver, no. No sé, Rick. Yo creo que te luteo un tal Alan, pero... No sé. Yo no sé. De aquí que caiga todo el mundo. Luteo. Eh, qué pedo, qué pedo, papito. Ves que no son cuentos, estamos sufriendo. Hombre, pues... Tú no sé, perri, pero... Yo después de tres años... Un poco raro si se me hace. Pero, eh, eh, eh. Hombre, quite la vida de los peores mancos que hay en el juego. Pero, pero tú viste... A mí de una bala me tumbo. No sé qué pin... Ay, me mató bien, nada más que... Le fallé balas ahí yo. Pero él no me falló ni buena. De todo el frente se le fue ahí. El gato nomás tuvo que disparar. Ni movió la mira. Sí, se le pegó la mira. Cuatro tipos de la mira existía. Qué pedo, qué apellido. Sí, se le pegó la mira. Tengo la carita empapada... Que ye que... Un gran sal, un gran sal, un gran sal, un gran sal, un gran sal. Como que dos kills no más. Camina idiota. Un camión, un camión. ¿Para donde miraba papito? ¿Para donde andaban viendo papitos? A tus nalgas, bro. ¿Que no usan audífonos o que? ¿Que no usan audífonos o que? ¿Que no usan audífonos papitos? Andale que bonito que se bugue el buggy. Que no se escuche. A mi eso me pasao con carros de llegarme y no escuchar nada. De hecho en el otro buggy también pasa. A mi nunca me ha pasado esto. Tia que la AKM ya nos mataba a 100 metros. A mi nunca me ha estado detenidos. A mi nunca le ha estado detenidos. A mi no se escuche. A mi no se escuche. A mi no se escuche. Lo que no me gusta es que... Lo que no me gusta es que... Lo que no me gusta es que... Salen letras azules. Y a mi no se escuche. Ay, que están las novias. Y el Ladan está a 200 metros tuyos ¿Dónde está la mujer de Neitch? Mujer de Neitch, vente aquí Sí, Luz, te hablas No, 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 la mujer de Neitch eres tú Mira qué putos guarros, tío En el puto techo campeando siempre Ay, bueno Porco de mierda, tío Arriba ese que está tú No, el siguiente Ese No, si está arriba el que está tú No, pues entonces hay más de uno Oh, se movió Llegó su papito a salvarlos Mujer de Neitch Una bala, Alan, ¿lo ves? ¿Lo ves, Alan? Ahí está, papito ¿Dónde es la bandera? No seas tan campero, bro No seas tan campero, no mames Huele el origen de esos lugares Todos son iguales, mendigos, perros, puertos Confirma, dice Silus No, no, son iguales No, no, mi Lidl Mi Lidl, no, mi Lidl No, mi Lidl Yo soy el mal duro, mi Lidl No, maje, no, maje No, yo no voy, maje Mira, hay mucha gente ahí, maje Los mages No, 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 ahí también No, maje, no Van a matar, maje Cállese, pire los humos Oye, aquí, aquí en México ¿Qué significa cerote? Cerote, ¿en México? ¿En dónde? Lo que te sale de atrás Andalési Una vez estaba jugando Con un güey en silencio No se muerda Tú estás feliz porque estás enamorada Pero luego no vas a comprender saludos amiga Fer El amor es una mentira Fer Yo te lo digo El amor es una mentira No hace bien regresar con alguien Que ya terminé Ya que pues por algo Bueno, no fue Es obvio Amor propio Te llamo yo amigo Eh... Dependiendo Hay veces que... O sea, dependiendo Cuando la relación acaba mal Por algo que estuvo mal Pues sí En plan, si hubo cuernos Infelicidades O algo así Pero pues a veces A veces no se da por factores externos O no era el momento No sé Yo me explico O sea, yo me entiendo Hay... Hay ex y hay ex Y hay formas y hay formas Hay relaciones que se acaban Por una cosa y por otra Ven nomás papito Us audífonos papi Ey perro Us audífonos papi ¿Cómo te pones a cuasi en audio? A mesa Madre Uy De trasero ¿Dónde? ¿Dónde? Gay venga Hala Ahí adelante ¿Dónde? Un carro Que pasó por aquí Pero si bien manco No le di ni una ¿Qué hago Gay? Le di una de 50 Mejor vamos por un tequila Y seguimos hablando Eso está bien Me hizo tanto daño Que tengo que ir a Psicología Y es neta Ahí vamos Todo No hombre ¿Qué tal? ¿Qué tal vista la animación De disparo Guacho A mí me encanta Si está bien Si los malos No le daban Ahora menos Pero eso Les va a servir Para que lloriqueen Los otros Los manquitos Igual yo me asusté Porque había puesto Las sensibilidades De la mira por 3 mal Y dije yo No Pues con esta mierda No doy una Y después me di cuenta Que es que las había puesto mal Aquí arriba ¡Ay! Míralo 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 Hombre no Por eso La otra La otra que te sepa Cántanos así de Te posees la que traigo pegada Ahorita güey No la que traigo pegada Es esta perro La que traigo pegada Es la que te gusta La que traigo pegada Es esta perro La que traigo pegada La que traigo pegada La que traigo pegada Es la que te gusta Perri ¿Dónde le? La que le pegó Allá atrás Ah, las Silu Simple le pegan con el riflote ¿Cómo que no voy a tomar aquí? Allá están En esa tierra Son 12 Saliendo Madre Silu La ley lo dejaron Porque no quiso Ponerse canicas En el pen No No joder Tira ¿Me la pegó? Ah, sí Ah, sí Sí Vete ahí al árbol Perri Ah, me la pegada También está Yo no voy a decir Nada No, no, cuidado Silu Que está ahí Que está ahí Que está ahí Que está ahí Cuidado que está ahí Tiene una K-L-F Cuidado, cuidado Cuidado Ahí está Ahí está Ahí Ahí uno ahí atrás Aquí, aquí Aquí conmigo Aquí conmigo No, no, no ¿A dónde? Espera Te dejo Te dejo Te dejo Ahí 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 ¡Te han matado! ¡Ah, no mames! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Ah, no mames! ¡Cura tenés! ¡Qué coraje! No sé dónde estaba tirando, tío Pero sé que estaba de las casas Era el que quedaba No mames ¡No! ¡Ya! ¡No mames! ¡No mames! ¡El canadiense que dio onda! ¡Ya! Este tío ¡Todo el mundo te cae mal! Mejor destrucción de ese video Simón, hasta mañana Lo desvanean Como que da risa eso Que se hizo tendencia por el babo ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? Mar Perry Adiós M4 Mobile Nada, voy a volver a jugarlo Pero pues quería probar A ver qué show Con este Ahora que en la actualización Parece que hay un poco de gente Hasta que dentro de una semana Vuelvan a dejar de jugar Y vuelva a estar ¡Mévete! ¡Mévete! Haz algo Juego muerto Todo fue el gesto que me pegaron ahí Y ahora todos los pitos chicos Se la andan poniendo acá No, pero ¿Qué es eso de canicas? ¿Qué es? Como las que se ponen aquí piedritas Las mujeres que tienen pechos grandes Se ponen aquí piedritas La moda que hay aquí Me supongo que algo parecido Quise entender ¿No? No, pero eso es horrible Tío, además Tengo entendido que hay muchos Que el cuerpo lo rechaza Y se te infecta Y... No, no Calla No, pues los otros Deben estar bien arriba Eso es mentira guacho Es mentira Llevo jugando desde el verano pasado Y es siempre igual Hay una actualización Reinician rangos Está todo el mundo jugando la primera semana Después hace todo el mundo Vas a subir Porque ese bitcoin No juega ahorita Ese juega en la pura madrugada Sí, algo así es No, pero hay que estar bien inútil Para hacer esas cosas Tío, yo me tatuaría un pinocho ahí Y la pondría de nariz De... No, en verdad ahí no haría nada Sinceramente Con la ayuda de la asistencia La gente es bien inútil Va uno y se ha tirado un puente Y van todos detrás No tienen ni personalidad Ni... Sí, así es Cada dos inicios de temporada Y juegan 24-7 Es que es así Después el juego está tieso Y si yo me volví para el M4 Porque es que estaba tieso Me metí a partidas de 11 personas En... En... En Troy Y todo el mundo dice No, pues cuando yo juego hay gente Cuando yo juego hay gente Cuando yo juego hay gente Yo juego 6 horas al día, tío Que joder Casualmente son las 6 horas Donde no hay nadie nunca Y siempre tienen excusas No, porque es que hoy es sábado Y ayer salieron No, porque hoy es domingo Y no sé qué No, hoy es lunes Y trabajan Y este horario está mal Y... No jodas Lo que pasa es que buscas gente A lo loco Y mueres Y cierras directo Yo... ¿Qué dices? Es que no juega 90 FPS Te conozco, Niche Mira, follow Guaj 93 días Hay gente que me sigue Desde hace 900 días Cabrón Es curra pero de México Hizo un vídeo Y dicen que se puso canicas Para hacer gozar masas Nah La gente está bien inútil Yo me quiero tatuar el rastro de mi ex Pues yo sí me pensé Tatuar el nombre de ella Pero... Lo mío tiene motivo O sea, no es por nada O sea, ella estuvo en momentos de mi vida Muy complicados Y para mí No es porque en plan Lo haga en plan amor Sino porque si fue alguien importante En la historia de mi vida Podría decir que estuvo En mi peor épica época de... De salud mental Por así decirlo Donde estuve con ansiedad Puede que por momentos Tuviese también depresión No Y bueno, pues Son cosas que marcan No como tu tío a ti, Jorge Eso sí que es marcar bien Cazote este... Dea, mentira Pero bueno, sin más Ya me lo llevo al año, perro Sí, sí, sí Así te amo, Neitz Porque sabes que New State Es mejor que M4 Mobile Pero es que no hay gente, tío Y si no hay gente A mí de nada me sirve Que tengas un... Un estadio muy bonito Con las mejores instalaciones Que sea el Bernabéu Y digas tú Guau Si después Dentro no hay nadie jugando Pues eso me pasa con este juego Aquí está todo muy bien Pero es que... Lo juega los mismos 4 todos los días No puedo ver Yo no quiero recordar Porque pasó lo mismo Cuando estuve con Ebre Igual estuvo conmigo Serio Que Dios le tenga No salta a hablar Ok, ok Pues ya estoy cayendo Igual que estos perros Pero... No No, no Pírate, pírate No Estaba hablando y no vi, tío Menos mal Casi me la lian No, maje No, maje No, maje Dos con pistolita me mataron Ay, ay, ay Se andan peleando entre ellos Se andan peleando entre ellos Se andan peleando entre ellos No, pues no Se están peleando entre los No están juntos No traigo alma Yo no traigo chaleco, tío Coño, que cara más fea, tío Alan, tienen cuadros tuyos aquí colgados Yeah ¿Por qué? Oh, como van Siempre van juntos Y yo voy top puñetas ahí Me disparan de los cuatro En una de cada esquina Hijos de su madre No 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 ¿Qué fue eso? Nada Me risan Mirad la Me risan, seguid Me reventó por la ventana el otro perro Es que ya vienen todos, tío No jodas Vienen todos pegados Te suben todos Una con danza Otra con nada Hasta chuparla Mamón Vienen todos bien pegaditos El Alan no sabe de eso ¿A dónde vais? ¿Ustedes? ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cada uno no lo hace? Aquí yo vine con la silu Yo estoy acá Porque No, porque Si nos escuchan allá Estaban con nosotros No sé No sé Eh Pap 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 andarse muriendo tan rápido En un cartellero No hay que hay gente en Caípe Creo Si Luego Ya ganó un catao, creo, también en el título. Remátalo, remátalo, EQ. La ver la cara es medio sueño. La regué. Ojo, sería al revés, perro. Me verás... Me echó buena cara y me arden los ojos. Porque ya... Se echó ya. La otra vez había dicho, no te eches demasiado en los ojos. Y ya con eso. Y ando haciendo lo mismo. No, esa madre es malo. Porque no es que estás jugando y traes los ojos calientes. Que el rato les todo torcido. Un ojo pa' un lado y otro pa' otro. Todo virolo. Pedían el pavo el asesino. Yo creo que el americano. Esa no es buena. Vente, Silu. No vayas para allá, Silu. Vamos a estirar. Para paraíso, no, Silu. Saca la vuelta. Bueno, voy aquí, tanto. No, no. Dile que me hagas, car. Ya veo porque ese soltero la Silu. Ay wey, tengo dos pendejos Pero y Déjame ver como En finales de este mes Este perrito va a dar unas estrellas No más porque me hace reír No hombre, tranquilo, no te preocupes Las estrellas son opcionales Vete Silu, vete Silu No vayas conmigo Así me dijo ella Muérete pues Que me pidas Ah, yo pensaba que otra cosa Algo más fuerte Auxilio, viene para conmigo Tírate al cielo, Silu Silu, estás a 800 metros de mí Sí, a mí llegaron dos, qué bueno que no me mataron Ya tengo para arriba, Lala Pídeme, pídeme, pídeme Sí, ya tengo 400 Míralo, míralo A mí ni a Dios me dijo Quién, él, ella, quién Me perdí Yo Ahí así encuentras coche para que te vayas con esos No, no he hecho Esos brasileños que pegan como si pudiéramos Tú viste como pego yo Eh, tú viste Ahí está, a la izquierda, ahí mismo, ahí mismo, abajo, a la izquierda Sí, pero son dos Y vosotros son unos pendejos, esos ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Ya te puedo revivir, pero aquí hay muchas Aquí hay muchos Ahí no hay pedo, la verga O vete de ahí Tú sabes Tú decide, tú decide Se supone que me está disparando a mí Mi ex, qué chismoso Ah, ok, ok Mira, Silu, mira hacia la izquierda Por ahí tienes que tener gente Ahí en mi marca Ah, Silu, piqué ahí la chingada No mames, pegó en el árbol y se quedó ahí Súpa la craftón Pegó en la rama del árbol y se me quedó ahí Pero de que me lo llevo, me lo llevo Me da igual Igual me hubiese dado el otro, el otro lado Sí, 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 me lo llevé Se dejó morir el de hecho Bueno, a mí de hecho me dijo que por favor quería ser amiga mía Y a los días me bloqueo Es de todo En plan, creo que no concuerdo a lo que dices con lo que haces, Mike Ay, no, piqué ahí una vez Ay, a verga, tres dos vengalas rojas Me ha tomado el Eruca, a ver si a Rek no sea así Ay, no, ese es el niño más lindo del planeta Tierra Para que veas que somos atentos Para que veas que somos atentos Para que veas que somos atentos, aun así nos dejaron Charles Ojo A mí, a mí dame lo que tú quieras, pacucho Tengo pa'l Nate Tengo un desparadicto Allá va cayendo uno en treinta Treinta y quise No, hombre, esos vengalas Te hubieran puesto también Nitro, los vengalas No, hombre, si no te escucho nada, el avión se escucha más que todo lo del juego Ya, la verdad que lo del avión es bastante molesto, tío Uy, van a venir estos pederris Lootea, lootea, lootea No, hombre, aquí a la verga No, o sea, lootea las cajas Las cajas Tampoco tal vez se pueden revivir la gente Si, hasta la fase 5 No, o sea Que fea gente, amigos Este año les deseo que encuentren O que lleguen a sus vidas Personas bien chidas Y bueno Yo soy ese idiota Que todavía está esperando que las cosas arreglen La... Que estúpido, lo sé Pero bueno, pues A ver, que show Igual se suponía que era una persona que había dejado todo por mí Su país, su casa, todo Y de repente este cambio raro así, sin más Sin que no hubiese pasado nada realmente Porque no pasó nada, no entendí Pero pues, no sé Las mujeres son muy raras, no entiendo No, aquí no Ya veremos, dijo el ciego Ya Mira que hay humo a la derecha, Frank ¡Vamos! ¿Por qué no me deja? ¿Pero estás covered o no? ¿Por qué no me deja? No me deja poner el micro Ahora ¿Qué tal? ¿Por qué no me deja? ¿Están en la casita? ¿Andan peleando con otros? ¿Ustedes, pues, quiénes son? Pues, voy a ver aquí Le voy Ay, Alex ¿No me miren? En el otro lado ¡Ay, ay, ay! Hay una iPhone ¡Ahí viene alguna! ¡Ahí viene alguna! Pues ya no No, Nate No, Nate Es lo peor que puedes hacer Vivir con una ilusión Y con algo que uno mismo desea Pero la otra persona no Es que a mí no tengo tan claro Que la otra persona no Pero bueno Ok Eh, güey, tampoco Presumas lo que eres, hombre Se ve que eres buen tipo Acabo de llegar a la de 5,000 Pero tú mereces algo mucho mejor Vamos a tener cuidado Que me disparan Porque por eso me he controlado Igual yo tuve mis Tuve mis fallos también en la relación Yo lo asumo, ¿sabes? Pero pues es que Ah, es complicado Es complicado Aquí hay, aquí hay loot, Nacho Le meto con la ADP Me dispara con la mierda esa Y me noquea No me tocó ni casco ni chaleco Los tengo blancos Ahí, está ahí Me noqueo en un tobillo Y vamos Dale Me bajé la Apple, güey No sé Eh... ¡Ale, tira! ¡Que pachaletti! Ánimo, neni No, Fernanda Eh, no estoy rodeando Güey, en 5 minutos Puedes conocer a la gente Sin ni una palabra El que me mató estaba Ahí, ahí Se nota Se nota Conocente a CEA Entonces... Ah, yo sí le entiendo el punto O sea, tú sí Tú sí ves más o menos Venir a la gente Si... Claro, no vas a saber toda su vida Obviamente Pero tú sí ves Te hablas con una persona En 10 minutos 15 minutos Tú sabes Como... Más o menos cómo puede ser No lo escuché, güey No, pues dejarlo escuchar Deja de ponerlo nervioso ¿Ahí? ¿En esa barda? Ahí... Ahí... Ahí va el hombre Maldita ¡Ay! Ábrete Ábrete Así te decía yo anoche Tira humos en ahí para que no entre En ahí En ahí Ahí viene No, no, no No, no No, no No, no No, no Mi nombre, me letí a presentar una mamá luchona con tres hijos de diferente papá y dijiste no delicado. ¿Eh? ¿Querías que le hiciera el cuarto? ¿Cómo cosas que se les pasan aquí? ¡No! ¡Justo! Yeraz. Yeraz. Es que era de Bolivia porque le da vergüenza de aceptar que es un hombre. Todavía sigues dándole vueltas y... ¿Qué esperas? O sea, un día me voy a despertar y me voy a hacer así cosas y nada. A él lo tiene ya. Ah, y se quedaron a ver... Bueno, yo es que ni vi como mataron a Galán. Taba aquí al... al bicho este. 89 medias de pollo No quiero pa' nada Saludos Neitz, ¿cómo estás, brody? ¿Todo bien, Joseph? ¿Tú qué tal? Aquí se agarra la curva también a las 6 de la mañana del mediodía de aquí de México, obvio Ah, la cura Yo que la curva Ok, ok Bye Hasta luego, Silu No te tropieses con tu pirulón Ok Chao El collage anda por ahí pero está partida hace un minuto, pone Vamos a sacarlo de ahí El patrullero con aquí sube en primera persona Madre mía No hay nadie jugando en tercera, imagínate en primera Eh, manegro por ti, yo estoy muy bien, gracias, brody Y eso es todo Como se dice aquí, estando bien de cualquier manera Mientras que no sea como la LAN, que está bien, pero bien pendejo Que prefirió una MK en vez de la... Le dio una bala de la MK al perro Le tiró toda la... Y en el tobillo No, con lag no sabe ni leer los mensajes Creo que vamos a borrar con lag o qué, todos Siempre hace igual, tío Siempre dice, estoy adentro, ¿quién juega? Cuando le dices de entrar, no, yo es que voy a comer De repente, te vuelvo a decir, ah, igual entro después Y vuelvo a desaparecer y de repente aparece ahí Así son los de allá de abajo, hombre Dile a Hitler que salga allá de dentro de ti, perro Eh... Pues llega a su casa y mira a ver No, no tenemos fotos juntos, perros Es calidad de agua de Bolivia Me lo dices amigo a él Boliviano Es que no lo lees, no sé qué show con este muchacho Lo voy a borrar, eh A ti para que de vez en cuando pones los directos aquí Para que te la cures un rato Ojo al Jorge, consiéndome ahí Gente No, Jorge Te voy a mandar a hablar con él Ahí está el que está en primer lugar hace rato Otro suda Todo muy bonito, presta que suba maestro Ya, 15 puntos más nada, no Por partida Empiezo a tener hambre Hoy no comí chocolate No, de hecho no tengo chocolate Qué show Voy a tener que poner una queja El muñeco con el que casi me atraganto con el roscón de reyes No, en verdad casi me rompo una bola Para que veas, perrito, que si te queremos No me fío de nadie, bro Por más que me lo digas, así me decía ella No, bro ¿Qué es? De cómo acaba No, no, estoy aquí hablando Están dejando A ver, voy a mutearme No, hombre, ahora ha sido una chuleta Chulería Le hubieras picado ahí Escafer, ya la conocía Vamos al kinder juntos El kinder es lo que aquí le decimos la guardería, ¿no? Lo que va antes de ir al instituto y al colegio, ¿no? Creo, ¿no? No, yo no lo escuché Yo creo que está dentro de la casa No tiene el puto micro No, es un tío de mierda, tío Es que traigo esta mierda No escucho Con la queja y verás que conlleja ¿Cuál queja? ¿Qué, qué, qué? ¿La queja de qué? ¿A quién? Me perdí ahí, me perdí ahí Estuve jugando el Deadbeat Daylight en Twitch por la mañana Igual lo juego después en la noche Y si me rayo, igual puede que lo juego un rato y yo Me gustó jugarlo Soy malísimo jugando No, de Killer Pero bueno, ahí voy Sí, solo que yo iba en primer año Tú ya repetías año por segunda vez De Jorge me lo creo Susprende a un aprender a respirar No te creas Lo conocí en un director Que se llama Red Gaming Tan feo es No jodas Ya Ya era el director Ah, por el chocolate Ok, ok Que si te quejas Ah, no sé No me manda la mierda A ver si me va a decir Que el chocolate lo trae para mi sobrino No para mí Que hijo me dice Ahí tienes la puerta No, no, calla, calla Hulk Gaming, tonto Tan fuerte estaba Más que yo Se hacía lo musculado Me gana el salto Este perro Aquí me cayeron ¿Cómo no vas a caer, perro? No, no, no Me la roban Tú me robaste el MVP de arriba Perro, jódete Estamos jugando a los escopetas ¿O qué? Que feo Robándole el chocolate A los sobrinos No te jode Para mí nunca trae nada Tío Como, como Navidad Hombre ¿Yo qué? Yo no tengo ilusión Para mí no hay papá Noel Y hay reyes Que show Para mí no hay regalos Mátalo, mata ese Mata el Dani ese Aguanta Aguanta Tengo 20 balas Literal A mí no me van a matar Esto Esconde mi truco Gran, hombre Aquí no Y era este como este Y falta otro aquí arriba Sí, ya está Sigo con 20 balas Ah, joda Voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está ahí Cura Ahí, el que está aquí arriba No, no está No, me noqueó No, me noqueó Hold me ¿Te estás cuidando? Quédese uno ahí En las escaleras Y yo quiero que me cure Ahí viene Nacho Bueno Este era un bot No me curas Un kit Son dos Son dos ahí adelante Déjame pasar Uy, aquí está Tenía Qué Tiene Tiene Qué Tiene Qué Tiene Mentira Tío Me noqueó A la otra Chupa Pingas No tenéis una piña Para meterle ahí No, no No, no No, no No traigo ni Está curando Ahí No te quejes No, pero eso Porque las otras Se me rompieron Me piso mi sobrina Cuando iba caminando Y rompieron No, no fue Es un bot Que viene acá atrás No, no Esquieta Izquierda 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 Aguas 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 No te voy a dar No te voy a dar Ah, bueno Lo mató Démelo 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 Papito Ahí El Nage Ah, sí Me lo robó No, lo mató O no Eh, ya nos vemos Nage Cuídate mucho Y por aquí me verás Gusto conocerte Eh, igualmente Fernanda Bienvenida Aunque seas amigo De ese pedazo de gil Del Jorge Van a decidir En esa partida Había uno que juega Igualito que el Fran Y se llama igual Eh Antes pensaba Que el culín Era solo Para orinar Hasta que llegó Esa ex Y me enseñó A usarlo Ya no quiero No juegas Ese Mate Mate a los dos De su gerra Yo mate dos De su gerra También Aguita De su gerra De caso De su gerra De volar A ver Como diría el Fran No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa De su gerra 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 Que chao Últimamente contigo Frank No hay que me caigo Si me caigo Ese pega De su gerra Y anda Todas las palabras De su gerra De su gerra De su gerra Que eh De su gerra 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 Métete a un grupo de ellos así de cuatro para que veas cómo fue que te vas a desesperar. Raro que sean los que atacan. Métete a un grupo de ellos así de cuatro. ¿Por qué es el que se sale de toda una paluta? Pues es que ahí están todos, por ejemplo todos los PSG, no sé, todos son de esos. Ahí anda el Shao de este. Esos de abajo. Que coraje me da que me cambie el chaleco entero por uno a la mitad, tío. Pues quita el roto que he cogido. Mira, el tres, ¿quieres? ¿Dónde está? ¿Dónde está Zapito? Pero... Prefiero a cuatro, pero bueno. Está bien. D.A. A ver, es que para allá viene con D.P. Esos putos los palpé, pero una vergüiza con D.P. ahorita. Mira, ahí están abajo, eh. Ahí por donde está la estructura esa, el poste este, luego, luego Frank. Se me va. Esta columna. Yo lo estoy dando como imbécil. Acá, a la derecha parece. Eh, eh. Si te acabo de ver, papito. Te acabo de ver, wey. Coche, acá a la derecha, te dije. Déjalo. Hombre, sepa el perro. Déjalo. Así que entramos en una zona. ¿Dónde caerían esos puercos de los... estos del nef? No, no juega bien. A ver. Oye, tendrá tanto... tanta gente de Brasil jugando que van a hacer un pinche torneo en Brasil en lugar de hacerlo acá de... de América. Son las veces que me meto en Sudamérica, no hay tanta gente. Pues a lo mejor no... no están en las partidas. ¿Dónde están haciendo salas? Pero como el país es muy grande. Pero pues, norte... Norte es norte. Arriba de mí. No, esos no son de aquí. Esos no se creen de aquí. Está arriba de mí. Ok. Está bajando. Ah, el bot. Se queda real. Está mirada, parece que ni mutiaba. Está acá, está una del... ¿Sabes? Ya la traigo y agarro una. Sin moto. Digo, sin moto. Me dejó la capa. Me dejó la en efecto. ¿Dónde le voy? Yo no lo iba a dejar la capa. ¿Dónde llegó? A ver. No, se fue, se fue. Se fue por 300 hasta el fondo. No me hagas que se agarraran violada. Ah, no. Hay que agarrar a Kira. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa. Abajo. Ay, pa, que te digo, ya lo han olvidado. Se está apuntando... ...de Chapapito. No, hombre. Cuando llegamos a esa casa, me recuerda una que perdimos ahí bien sala. Con unos putos. Y está abierto, así que pueden estar ahí los perros. Ah, entonces son tipo casas que siempre lo tengan después de caer. Cuando los matan. ... Pero pues el lugar más céntrico, no sé dónde pueden estar. Yo quiero agarrar a Marilla. No subas, no subas, no subas No, pues me voy a curar Tengo más la sensibilidad de la 4-4 también Están las meras escaleras Vamos a verlo ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? No me dio el cerro, tenía que hacer GR a la verga De por allá dispara Ya que me quito de esta casa, está un poco aquí De por allá dispara, no sé, ahorita están disparando No sé si en la caseta o más atrás Ahí están, ahí están abajo Y uno arriba, yo trabajo, por lo menos No hombre, estoy bien mal puesto aquí Llegó Bubi Localización del enemigo confirmada No le di todos los derechos que no lo me ha creído ¡Para donde papito! ¡Ay ay 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 ay! Me he pegado en la derecha Otra izquierda Que mentira tío ¿Dónde está ese perro que me está disparando? Está reviviendo aquí al que no que, el otro está allá, Grefg Si, tranquilo, miramelo que otro Ay, el mugroso de atrás que nunca puede faltar Puto GR, quien iba a ser si no Es de Lallon en sus laureles Verga, pues si no me dejan irme aquí Son dos ahí, eh? Me alcanzó la quemadura, ¿por qué? ¿Tienes algún pendejo aquí? Tendría que quedar el que me noqueó a mí, de hecho. El que me remató. Tu caja. El trazo de res. Medio a mí. Este verga no se mueve, güey. Voy a ver si se iba al net, pero me tiraron la de esta. Ahorita que te agarre, mendigo malo del net. Vas a ver. No, yo no puedo reír al... No, ya está el 4. No sé, güey, si está aquí. ¿Escuchas algo tú, Frank? Si no está, pues no está. Ya se murió, yo creo. Igual se fue para la casa de allá, no sé. Para la casa de allá, igual murieron 3. Se vuelco a la Molotov, mató al otro. Atrás de Tiffan. Tumbado ese. No sé si viniera otro, güey. Acá atrás está un pendejo disparando. No me hace cuenta. Está silenciado, no sé. Acá, ya lo vi. Acá en esta piedra, güey. Ya fue. Ay, Miguel. La cagué. También malo, güey. Vérgale, perro. No le pegué ni una. Es patadita. Lleva crítico. ¿Cómo que no van a caer, perro? ¿Cómo que no van a caer, perro? ¿Cómo que no van a caer, vergas? Los dejé reventadísimos, esos dos perros. Ay, inútil. No necesito venir, yo. ¿Dónde están? Márcamelos. Acá arriba, aquí ando. Ah. Gana la partida, acá nomás gana. Aguasera. ¿Qué falta? Allá por Biolab. Más o menos. Muy grueso. Hay que quedar uno, ¿no? Crúzate a la otra casa. A la otra casa. Está más incéntrica. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Ahí está. Miguel. No, para allá no. Ah, sí. Ahí está. Abajo. ¿Abajo? No. 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 No, cómo va a estar abajo si... No traigo... Está arriba, güey. Ya subió. Ahora sí. Ahora sí. Estas granadas lleva ese tipo de... Granadas, también esas granadas. Todavía han metido dentro del otro cuarto, la que sigue, pero... Aguas, aguas. No, no. Lo, ahí está. Abajo. Aguas, por favor. El camino de la puerta. Apunta a la puerta. Le da la izquierda, abajo. Para que sepa que. Es que son dos, no nomas es uno. ¡No! Ahí va Un mendigo indeciso este Me desespero Y yo no traigo curas wey Osea para que tienes curas si tienes toda la vida Porque viene la zona Ahí está No me lo dejaste pasar por esa gente ¡Lan! ¡Tírate! 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 Eres un berri GG Bueno wachines Yo hasta aquí voy a ir a cenar Pues ahora iré Un placer wachos Siempre ¿Qué? No sé si me estaba hablando a mí o si... A quién estaba hablando No sé si me estaba hablando a mí o si... A quién estaba hablando Bueno, gentecilla... Para hacer como siempre... No sé si vaya a abrir... No, pero... Igual sí... Si no... Si no estoy muy perezoso puede que sí... Pero bueno... Si no hoy nos vemos... Chao, chao... Cuidarse... No sé si... No sé si vamos a ver... ¿Qué es lo que quiero lo que... No sé si no está hablando a mí o no... No sé si me lo dejaste a mí o no... Es...